PORNO Uno entra con esa depresión Y yo ando viejito Pero bueno, ese vieje vos crees que esta vivo Félix Gregorio fue que me dijo Y yo lo vi, viendo porno Oye, pero tu no eres fácil, a ti no se te escapa nada Viejo, pero hablando de parado A usted no se le para, ¿verdad que no? No le hagas caso a esa vaina Nos vamos para un hotel con jacuzzi Cándido es coming this summer Cándido viene este verano Lo voy a invitar a la premiere Así es que, ya lo saben Ya viene Cándido